Hola gente de Youtube, ¿Cómo están? Soy yo Fantaje, y esta vez traigo una review a una serie llamada La Guardia del León. Bueno, para analizar esta serie vamos a ir por los siguientes puntos. Premisa, personajes, guión, diseño y animación, soundtrack, doblaje, y luego el veredicto final. Entre estos puntos voy a ir diciendo mi opinión personal, sin más que decir empecemos. Premisa. Bueno, la serie nos trae la premisa de Cañón, segundo hijo de Simba y Nala, que posee el don de tener el rugido de los ancestros y se convierte en el líder de La Guardia del León, que son un grupo de animales que se encargan de proteger las praderas y defender el ciclo de la vida, al cual decide introducir a sus amigos, siendo ellos el primer grupo en la historia de La Guardia del León en ser de especies diferentes. Pues, en este apartado yo le daría un 7 de 10, porque a pesar de sonar infantil no lo es tanto, realmente se puede percibir una historia bien pensada y que va a tener continuidad. Bueno, no tengo mucho que decir acerca de la premisa, ya que la mayoría de cosas que quiero hablar de la serie lo haré cuando hable del guión. Personajes. Pues la verdad, los personajes están muy bien hechos y tienen una personalidad bien marcada. En el cast principal tenemos a Cañón, el líder de La Guardia del León, que tiene un gran sentido de responsabilidad y se toma su puesto de líder muy en serio, no tengo mucho que decir de él. Creo que es el personaje que me cae mejor en la serie, por ser el más neutro de todos, y que a pesar que intenta ser maduro, no deja de ser un niño, y esto me gusta porque hace más creíble al personaje. Luego Bunga, que es el más valiente en La Guardia, es bastante enérgico y siempre quiere divertirse, creo que todas las series tienen un personaje como estos. Lo que me gusta de este personaje es que no cae en ser alguien molesto, pero de todas maneras no le gusta a algunas personas, supongo que es porque les molesta su positivismo ante todo, jaja. Después está Fuli, ella es la más rápida en La Guardia y es la miembro más temperamental y le va un poco más a la violencia a diferencia de los demás. Como personaje en sí no es mala, pero al menos a mí me llega a irritar, ya que en varias partes se comporta como una pinche quejumbrosa, pero al menos no toda su personalidad se cierra en esto y también tiene cualidades positivas, y pensándolo un poco mejor, a veces de verdad sus quejas si están justificadas. Sigue Bechti, él es el más fuerte del equipo, es bastante extrovertido y algo atolombrado, digamos que es el bonachón del grupo. Y finalmente tenemos a Ono, él es quien tiene la vista más aguda, podríamos decir que él es el más pesimista y realista del grupo, claro, sin llegar a ser un emo, la verdad es que es el personaje que menos me agrada, y no es para menos, en los capítulos no resalta mucho, pero al menos no es un personaje fastidioso. Como podemos ver el cast principal a pesar que tiene sus defectos está bien construido, también aparecen varios personajes de las películas como Simba, Dala, Sazu, Kiara, Timón y Pumba, etc. Claro, hay más personajes que se introducen con el paso de la serie, pero prefiero que ustedes solos la vean y saquen sus propias conclusiones. Entonces, lamentablemente no todo es bueno, y es que pareciera que se esforzaron más haciendo a los personajes nuevos, ya que hay dos personajes de las películas que de hecho son los más odiados por los fans en esta serie, y no es para menos, son Simba y Kiara. Para empezar, Simba ya no es tan buen padre, porque en varios capítulos pareciera que le importa un cacahuate lo que les pase a Kiara o a Callion, y en vez de eso solo se preocupa en ser un buen rey, aunque hace poco o nada importante en los capítulos, y solo por ratos y siendo que es el mismo de las películas, quiero creer que quizás sea porque los escritores puede que no estén tan al tanto de su caracterización. Continuando con Kiara, al ser dos años mayor que Callion bien podría entender que pasó de ser juguetona y despreocupada a tener una personalidad ligeramente más madura, pero madura entre comillas, porque ahora es más arrogante y mandona, la típica hermana mayor que le hace bowling al menor, pero por suerte ellos dos son los únicos realmente afectados, ya que el resto de personajes siguen igual que en las películas. Se me olvidaba decir que Kiara también tiene dos amigas llamadas Tifu y Zuri, pero la verdad es que ni vale la pena mencionarlas, son los personajes más planos y cliché de toda la serie, para que se den una idea, estas son las Diamond, Tiara y Silver Spoon de esta serie, por si no entendieron, ellas son las típicas niñas que ya se creen las muy importantes nada más porque Kiara no se da a la molestia de mandarlas a la verga, por lástima supongo, aunque bueno, no salen mucho así que no hay tanto de qué hablar. En cuanto a villanos, pues de principales antagonistas tenemos a Yangya y su grupo de hienas, pero también es otro cliché del villano que tiene unos esbirros súper torpes, aunque para variar, ellos no se arruinan sus propios planes, o al menos casi nunca lo hacen y te puede llegar a dar risa sus locuras, pero hablaré de ellos más adelante. En conclusión, en este apartado a la serie le doy un 6 de 10, porque si bien los personajes principales están bien hechos, los personajes menores o de apoyo no están muy bien cuidados. Bueno, pues como es una serie infantil las historias son bastante simples y ligeras, pero no necesariamente eso es algo malo, de hecho, me gusta porque los capítulos van directo al grano y no te anda dando vueltas tratando de explicar cosas, y cuando lo hacen es bastante breve y solo es cuando realmente es necesario, no es un insulto a la inteligencia como otras series del mismo género. La mayoría de capítulos trata de dar una enseñanza, pero digo la mayoría, porque hay capítulos donde realmente no encontré una, aunque eso está bien, porque lo hacen sutilmente y no es el foco principal de los capítulos, salvo ciertas excepciones, pero normalmente tiene que ver con la situación y así no es tanto problema. Ahora, no podría decir exactamente que la serie tiene una fórmula, y esto lo digo porque la mayoría de los capítulos donde los antagonistas son Yangya y su clan se parecen un poco, porque sus planes son siempre lo mismo, siempre intentan buscar una forma de meterse a las praderas a comer, pero luego la guardia le desbarata sus planes, lo sé, suena repetitivo, pero no es como para decir que si ya viste un episodio ya los viste todos, si bien varios capítulos poseen eso como estructura base siempre presenta nuevos contextos y situaciones diferentes, por lo que se diferencian los capítulos entre sí, y que a pesar de que la serie es episodica, presenta algunos elementos que tienen continuidad entre ellos, por eso recomiendo verse la serie en orden. Aquí si a la serie le doy un 7 de 10, por destacar entre otras series de su mismo género que he visto, pero tampoco siendo algo tan innovador. Diseño y animación. Tristemente es uno de los apartados más débiles en toda la serie, es decir, es Disney, yo me esperaba algo mucho mejor, pero es que realmente no sé qué pasó aquí. El diseño de los personajes principales es decente, no es nada espectacular pero tampoco se ven mal, y de hecho la serie intenta respetar hasta donde puede el estilo original de las películas, pero el mayor problema es que los personajes de ellas se ven muy diferentes, algunos pasan desapercibidos, y de hecho, si no los comparaban y notaba la diferencia, pero en otros personajes como Simba o Timón se nota mucho el cambio, pero bueno, me seguro esto lo hicieron para ser más llamativos de alguna forma, y que tengan coherencia con el resto de diseños. En cuanto a animación, a pesar de que no es algo insultante para tus ojos se queda corta frente a otras animaciones del mismo Disney, y es que hasta los cortos nuevos de Timón y Pumba tienen mejor calidad de movimiento. Por ratos a veces la animación se ve muy bien, como en el intro, pero por otros se nota como algo robótica, y como detalle extra, por alguna razón pareciera que le pusieron alguna especie de misel a la animación, que no es algo malo, pero personalmente me incomoda un poco como se ve. Aún así, como dije, al menos se deja ver, y una vez te acostumbras no se ve tan mal, y en general podría decir que es decente, así que le doy un 7 de 10 aquí también. Soundtrack. Si bien la música de esta serie no supera a la de las películas, está muy bien hecha, y sigue con el mismo estilo de estas. En cada capítulo hay una canción, y la verdad la mayoría me han gustado, tienen un muy buen ritmo y son pegajosas, y el doblaje que tienen lo hace más disfrutable, bueno, no todas las canciones porque hay algunas que no están tan buenas, pero se podría decir que si hacen un gran esfuerzo, personalmente mi favorita es la que se llama La Guardia del León Llego, que es el tema de cierre, bueno, les dejo con algunas canciones de la serie para que entiendan de qué hablo. Juntos cuidan con su vida misma, con su vida misma. Son las tierras del reino, vamos a estudiar cuidadas, siempre firmes marchamos, juntos a vigilarlas. Un giro escucharás, y sin duda es el guardia, con fuerza y sin temor, la Guardia del León Llego. Estar Yo soy como soy, y voy donde quiera hoy, me siento yo muy bien, si yo soy como soy, yo soy, yo soy, yo soy. Tú llevas dentro un héroe muy real, siempre camina y sigue tu ideal, Confía en ti, al ser especial, tú llevas dentro un héroe muy real. Debes correr con gran terror, nos diviertes un temor, perseguirlas es mejor, cuando corren, corren con gran terror. Cebras, 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 cebras. De adelante, debes creer, un nuevo camino, siguiendo el sol, a tu libertad. ¡S черbras, cebras, 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 cebras. ¡Branca, brinca, cebras, 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 cebras,... ¡Vamos ya! ¡S зак, zон, zon! ¡Huela como yo y cantando la canción PETER! ¡Jus, ke 128, sound, zon! ¡S Clan, zon! ¡Jus, ke.'' ¡Jus, keゃu, zon, zon! Unidos, tú lo temas jamás, En las traderas encuentras todo, Vive tu día con alegría Y tú confía en tus amigos, compartiendo grandes momentos, todos juntos nos ayudamos, tú perteneces aquí. No hay que atacar, no hay que atacar, nadie, nadie se va a salvar, usando los dientes hay que ganar, no hay que atacar, no hay que atacar. Simplemente es el mejor apartado de la serie, aquí si se lleva el 9 de 10. Doblaje. Algo que les gustara de lo que voy a decir, y es que todos los personajes de las películas tienen sus voces originales, bueno con ciertas excepciones por diversos motivos, como la voz de Kiara, pero al menos los pocos cambios que hay son decentes y no molestan, por cierto, en este doblaje Arturo Mercado si canta las canciones de Simba, cosa que me agrada porque sinceramente no me gustaba la voz que le ponían en las películas. Hablando un poco más de los personajes principales, pues todos tienen buenas voces, y fue una buena decisión poner a actores que pueden cantar al ser una serie musical, incluso lo hacen con personajes que pareciera que no van a salir mucho, aunque no puedo decir mucho de esto con Kion. No es que sea malo el actor que le hace la voz, de hecho le queda bien, pero al cantar si se nota un poco su inexperiencia, aunque supongo que puede mejorar con el tiempo. Es tu gran camino velo, con honor y tu, los problemas enfrentas con valor, ayuda con corazón, es tu gran camino. Dejando de lado el canto, en general también puedo sentir que realmente queda debiendo en lo que a actuación se refiere, lo digo porque en algunos momentos parece que le falta emoción, como cuando se enoja ahorita, y no es una excusa el hecho de que sea un niño el que le hace la voz, porque el actor que hace de Bunga también lo es, y suena algo más creíble, pero como dije, aún puede mejorar. Se puede decir que aunque tiene fallos, son bastante mínimos, y es un doblaje bastante bueno y bien dirigido, así que le doy un 8 de 10. Veredicto final. Como hemos visto, la serie es muy decente en todos sus apartados, que a pesar de que no tiene la mejor animación del mundo ni el guión más complejo, tiene muchísimo potencial, que parece que cada vez van aprovechando más. Lamentablemente es una serie muy infravalorada entre fanáticos de las películas del Rey León, ya que algunos piensan que arruina la cronología y mil cosas más, pero yo sinceramente no lo siento así, creo que primero debemos dejar que la serie avance y solita se complemente con el universo del Rey León. Algo que también ignoran estas personas, es que esta serie no intenta enfocarse tanto en los personajes originales, sino en los personajes nuevos que ha creado, ya que el argumento de la serie recae en ellos. Por eso a la serie le doy un 7 de 10 como calificación final. Bueno amigos, espero que les haya gustado este vídeo, suscríbete para más vídeos como estos, y sin más que decir, me despido, adiós. Por cierto, cañón X Hasir y por siempre XT. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!